¿Cómo trabaja la Gestalt la depresión? La Gestalt es una técnica psicoterapéutica basada en la psicología de la Gestalt, que habla sobre la percepción, y del Zen Budismo o la vida de la aquí y ahora. El trabajo principal de la psicoterapia Gestalt es cerrar los asuntos pendientes que tengamos los seres humanos. Y uno de los métodos que usamos para trabajar la depresión es primero entender si la depresión es un caso clínico que requiere apoyo de un psiquiatra o es un caso de tristeza que se ha prolongado y hoy se confunde con una depresión. Lo primero es la depresión o la tristeza profunda va a hacer que tu cuerpo, todo tu físico, empiece a degradarse, empiece a limitarse, se reduce la respiración, se reduce la postura, se reduce el ánimo. Entonces trabajamos con el cuerpo, trabajamos mucho con el cuerpo, posturas rectas, rígidas, movimientos, ejercicio. Si la persona está dispuesta a venir a trabajar en terapia, ya te da un muy buen panorama de lo que va a ocurrir. Entonces empezamos por el cuerpo, empezamos por lo que ocurrió. Estas figuras que no se han cerrado, que están llevando a la persona a caer en una depresión o una tristeza profunda. Parte de lo que se trabaja también en la Gestalt son el cierre de los asuntos pendientes, pero también el cierre con personas alrededor con las que tal vez no hemos generado redes de apoyo. Muchas veces la tristeza se da porque no hemos conectado o empatizado o simplemente platicado con otras personas y nos hemos mantenido aisladas o aislados con nuestros problemas. Los seres humanos somos como ollas express. Si no vamos sacando las emociones que vamos sintiendo a lo largo del día, estas empiezan a convertirse en presión, en neurosis y en dolores que terminan siendo físicos también. Si tú eres una persona que conoce a alguien que está en una tristeza profunda o una depresión, lo peor que puedes hacer es decirle que le eche ganas, porque es algo que ha pensado. Ha pensado en echarle ganas, nada más no sabe cómo. Si tú eres una persona que está pasando por un episodio depresivo o de tristeza, es importante que te evalúe también un psiquiatra y que vayas a una orientación psicológica, ya sea con un psicólogo que te ayude a entrar a psicoterapia, a un proceso, o directamente con psicoterapeutas que estamos calificados para trabajar con este tipo de trastornos. Yo soy Adrián Salama, esto es Aquí y Ahora. Si no te has suscrito, hazlo para que no te pierdas nada nuevo. Gracias por ver el video.